Y Erick Carrado también nos llega con más informaciones del Congreso de la República. Erick Carrado en estos momentos, te escuchamos, buenas tardes. Gracias, información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del parlamentario Mauricio Mulder, consultado acerca de esta fotografía, en donde aparece una de las juezas que ven el caso de apelación de Geico Fujimori con Cesar Inostro. Escuchemos. ¿Cómo se salieron en la foto y dirían que es una cercanía? Es un cumpleaños, no una entrevista. Sí, pero igual, pues. O sea, son temas de carácter institucional. ¿O usted cree que ir a un cumpleaños lo convierte usted cómplice del que cumpleaños? Es parte de un protocolo, nos dice usted. O sea, tampoco hay que hacer cacería de brujas. A ustedes los periodistas les encanta la cacería de brujas. Fulano lo vio a Mengano en otro listo. Allá hay una vinculación. Eso es cacería de brujas. Las cosas se tienen que demostrar a función de hechos concretos. Y cuando hay, por ejemplo, aquí en el Congreso, reuniones de carácter institucional y hay todo tipo de personas, uno no puede inferir que una persona que está con otra, por una fotografía, lo digo por una sensación muy sencilla, ustedes mismos lo han visto. Cada vez que hay un parlamentario que viene acá, a mí me ha tocado a cada rato, vienen personas que uno no conoce y le dicen, una fotito no se quiere tomar, uno se la toma. Y si es un narco, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces, no hay que poner las cosas en un punto de cacería de brujas. En ese contexto de un chal de bolsa, en el que el fiscal Concha habla incluso del término, el que textualmente dice, no vamos a apoyar al cholo, sino que no se requiere después de meter en un video. ¿Cómo toma ese error? No estoy informado de ese tema, no lo he escuchado. El congresista en otros temas, se ha informado a través de la prensa colombiana que un periodista... Se le consulta acerca de la información de que Alan García habría pedido primero a Silvia Colombo. Un periodista colombiano, una cosa como esa, si no le ha dicho ni siquiera el gobierno colombiano, eso es falso. ¿Ustedes van a esperar que la Cancillería de Colombia se pronuncie? ¿Pero por qué? Si es un hecho falso, hay que esperar que la Cancillería de Colombia se pronuncie. Mejor, ¿por qué no esperamos que los 183 países también se pronuncie? Podríamos haber llamado a la embajada de Chivilanca. Entonces, eso ya son especulaciones que se están haciendo, de verdad, ¿no? Bien, declaraciones entonces del parlamentario Mauricio Munde. Reinformó Erick Carrado para Exitosa.